¿Tus paquetes llegan golpeados o en mal estado? Un paquete roto no solo afecta a tus clientes, también a la seguridad de tu producto y tu imagen de marca. El 40% de los consumidores online han recibido paquetes en mal estado. No seas parte de esa experiencia negativa y pásate a la solución CAPSA 2 en 1, un 33% más resistente que las cajas convencionales. Nuestra caja Duo tiene un fondo cruzado y la caja Plus de montaje automático un doble fondo que apuerta refuerzo al peso. Elige el modelo que mejor se adapta a tu e-commerce y aumenta la satisfacción de tus clientes, la seguridad de tus productos y la percepción de tu marca.